Música Un placer para mi compartir el momento con ustedes La idea es compartirles la experiencia del trabajo que yo considero importante para ustedes Yo llegué en el año 99 a esa capilla de Olerma, a kilómetros de aquí, de la ciudad de Salta ofrecido como sacerdote algún lugar donde no hubiera habido presencia sacerdotal Me destinaron entonces a hacer sed en Rosario y desde ahí a proyectarme hacia Rosario y la verdad que lo mío fue decir, bueno, vengo sin nada que Dios pide a ver qué puedo hacer Obviamente no tenía idea cuando llegué de la dimensión geográfica de la que se hablaba y en esa vasta región, empezando a recorrerla, encontré que había 18 escuelas inmersas entre los cerros y 25 comunidades de muy difícil acceso cuando yo llegué esa vista no estaba alimentada solía ir caminando y todo se mide en horas o en días y por último punto de in conviven